No voy acá a mentirle a la gente que respeto absolutamente. Digo lo que viví, lo sostengo hasta el día en que me muero. María Eugenia... Lamento, si a alguien me molesta, no sé. A nadie puede molestar la historia. Se puede no compartir la ideología, pero la historia es la historia. María Eugenia, ¿cómo era el carácter de vida que tanto se ha hablado? No, no, no. La señorera... Bueno, yo siempre pienso, si una persona está en un cargo, sea importante o el cargo que fuere, si no tiene carácter, no va a tomar las cosas y hacer lo que corresponde con rectitud, observando los detalles, cómo se debe atender o tratar, en fin. ¿Carácter hay que tener? ¿Sin carácter? No. Ahora, hablando del carácter personal de la señora Evalderón, era un carácter normal, absolutamente. Ahora, cuando tenía que ordenar si algo no se hacía, ella no molestaba con su forma de expresarse. Sí tenía autoridad su palabra para que se hicieran las cosas. Con lo cual estamos hablando de una persona con un lindo carácter, pero fuerte. Sí, exacto. Que la diferencia es mal carácter. Sí, mal carácter no. Y tampoco acepto esa película, no sé, que hicieron, que Eva Perón fumaba y decía malas palabras como si fueran en un balcón. Señores, yo estuve años y pico con Eva Perón y nunca le escuché decir una mala palabra. Pero con su esposo, en su intimidad, esa es otra cosa, eso no lo viví yo, eso no sé. Nadie lo sabe. O sea que nadie lo puede decir. Yo lo digo. Nadie lo quedaría en mierda. Y acá no estamos para mentir, ¿verdad, Mario? No, no, yo la siento. Lo sostengo. Tenía un gran amor. Lo he comunicado hoy para él, ¿qué se llama? Para España y que vinieron a casa también para, ¿cómo se dice la otra? Pero esta más importante que nos dice, Barcelona, la periodista, si le dije tal cual, porque me han preguntado a Fuli, le expliqué paso por paso. Gran amor por los niños. absolutamente, y los ancianos y su gracita que era la gente humilde la gente humilde Eva Perón todos sus días era planear cosas para los niños los ancianos y la gente humilde y para todo, para el pueblo porque el general era el presidente de la república y ella la esposa era el presidente así que trabajaba para el pueblo Eva Perón siempre trabajó para el pueblo argentino para el pueblo María Eugenia, ahora con gran emoción te tengo que preguntar sus últimos momentos bueno los viviste vos los momentos de la señora Eva Perón voy a tomar el día 25 a partir de la mañana como dije con mi hermanita pensábamos cambiarle porque usaba Rita un pijamita de villera sedente pero no rosa entonces mi hermana Rita le dice señor le dice compre cintitas rosas y celestes pero usted que me está sacando la plata porque decía cierra el cielo le dice no necesitamos para hacer las trencitas a la señora Evita y colocarle el monito y así fue ese día Evita tenía el pijama celeste y en la mañana le orinamos un poquito y colocamos la cintita acorde al pijama y estaba en la cama de los hospitales como está actualmente ahora está mucho más moderna porque la vi estuvo en un salino mío operado y vi las camas modernas fantásticas para el paciente es así pero entonces era la cama que como fue en el perón y todo cuando estuvo operado ahí no había como empezamos todos que decían pero una cosa especial nada que ver una cosa normal y estaba en esa cama por comodidad porque era necesario para la paciente que la podía levantar lógico 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 bueno entonces vamos a la parte esta estaba en otro dormitorio cuando las cosas se fueron tomando más difíciles más difíciles más dolor todos para todos los que vivíamos ahí se pasó a la habitación al lado del general porque ella pedía no para no molestar a Hansito tiene que descansar pero el general quiso que la pasamos a la habitación contigo o sea que el presidente estaba en la puerta y acá estaba la cama de vista el día 25 a partir de la mañana de las 9 más o menos que hicimos la toaliza como le conté antes se entró en un soporte el baterón no habló en absoluto todo el día toda la tarde siguió así la noche yo seguí la guardia al lado de su cama le tomaba el pulso a veces había trasístole la respiración cada vez más difícil la situación más severa los médicos por supuesto lo observaban estaba el doctor Finochieto el doctor Mende el doctor Mendes de San Martín el doctor Tachini el doctor Finochieto lo nombré ¿no es cierto? perfecto y a las 3 de la mañana quede claro que el día 26 de repente se me sienta en la cama porque supongamos que esta es la cabecera yo estaba sentada como estoy ahora así que acá su cabeza se me sienta en la cama y me dice de golpe yo me quedé me asusté es decir estuve sacosando sí le voy a llamar miedo quizás y me dice lléveme al baño por favor María Eugenia de una forma que ella lléveme a dos favores imperativas sí sí una forma sí señora entonces me levanto la tomé bien la responsabilidad mía por Dios si se me podía caer además tenía un trayecto porque la habitación era enorme grande esas habitaciones del palacio que tiraron abajo bueno y el baño también era un baño ¿no es cierto? bueno hace un pipí se quiso secar y la solita no quiso que yo lo hiciera yo la sostenía se levanta la ayuda a levantarse la sostiene siempre tomándola de la cintura por detrás así abrazándola porque podía hacerlo porque estaba muy delgadita pero era estoica y eso me sacaba la fuerza yo no sé dónde sacaba la fuerza me dice vamos a lavar o me quiero lavar las manos María Eugenia sí señor y creo con esta distancia de aquí digamos digamos se lavó las manos y se me despejo enorme lo recuerdo como si fuera absolutamente eso me persigue en mi mente lo tengo muy pero muy claro absolutamente y se está lavando las manos y me dice ya queda poco falta poco me dice sí señora falta poco para ir a la cama no no querida María Eugenia a mí me falta poco y se estaba secando las manos como yo le alcancé la toalla siempre sosteniéndolo bueno volvemos toda esa caminata yo temblaba como una hoja y fue me la acosté pero perdón la arropé puse la ropa bien debajo del colchón y urgentemente fui a buscar a la otra área al médico al doctor me le y mientras venía le explicaba lo que había sucedido él le tomó el pulso tomó la atención no sé con otros detalles salió con otro médico y indicó un inyectable que yo se lo coloque Eva Perón para mí nunca más habló alguien dijo que la señora Chicha su hermana más chica que creo que aún vive me dijeron que no está muy bien de salud dice que habló con ella yo no lo sé sí sé que en la habitación continua estaba la mamá sus hermanas la señora Elisa la señora Blanquita la señora Chicha Juancito sí el general que iba y hablaba con ellos porque el momento se aproximaba y el día sábado que era día 26 a las 20 y 25 exactamente fallece la señora Eva Perón yo nunca la escuché hablar más de esa hora de las 3 de la mañana porque yo me fijé en el relojito y en el relojito colorado que era chiquito que estaba en la mesita de luz el maestro filo quieto lloraba le tomaba el pulso y lloraba consoladamente le digo maestro son las 20 y 25 me dijo sí correcto ¿por qué? porque nosotros en la enfermería cuando fallece un paciente tenemos que tomar nombre apellido por la historia ¿no es cierto? diagnóstico se coloca en una ficha ahora que fallece el paciente y todo desacostumbrada de esa forma en enfermería yo le avise al maestro fio quieto del horario de Eva Perón exactamente a las 20 y 25 falleció Evita quedó como angelada bellísima que me llamó la atención una paz su cara con una paz increíble porque tenía una piel muy muy bella y sus ójitos lagrimiaban no todos los pacientes cuando mueren me pasa eso unos y otros de distintas formas y una estertora murió y quedó como angelada entonces me acordé que estaba el pañuelo debajo de la almohada y lo saqué y seque las lágrimas y ese pañuelo me lo guardé en el bolsillo ya estaba todo dicho porque se viene hablando el general y con todos los médicos allí en ese momento y me acordé de la foto de la pródiga la saqué me la robé dije me la robé porque nadie me la dio yo la robé y me la guardé en el bolsillo es lo que robé en mi vida en el bolsillo que está en mi casa de la película la pródiga que no se dio que esa película no se dio y ahí estaba la famosa banderita que dicen que la tiene un jefe árabe que pagó no sé cuánto dinero por esa yo la iba a tomar y después dije la entonces llega el doctor Aras y el general Perón me dice mire María Eugenia yo le hace algo el doctor Aras me lo presentó porque va a tener que hacer una tarea especial con la señora Evita con el cuerpo de la señora Evita correcto la pasamos a la cabilla se la llevó al baño se la llevó el general ordenó cerrar todas las puertas que daban a la habitación lo habían privado yo vuelvo saco la ropa de la cámara quito se la entrego al mucamo y vuelvo a ver el cajón pero alguien me dijo no, no tome la banderita pensé no, se lo voy a dar que dirán en este momento la va a ver se va a poner más triste de lo que estaba la cuestión que lloraba con un niño así que la banderita quedó ahí perdón la banderita era una banderita de brillante pero el regalado en los obreros de brillante costosa la famosa banderita bueno después el cuerpo de Evita donde fue ¿cómo se llama? la casa de los diputados ¿cómo se llama? el Congreso de la Nación ¿no es cierto? bueno yo tuve que ir a la Escuela de Enfermeras con las enfermeras jefes que tenía yo en los internados de CESA se presentaron se prepararon las guardias de las enfermeras que hacían la guardia de honor además el grupo de enfermeras que teníamos que auxiliar a la gente que concurría al velorio y se descomponía así que había una doble tarea todo ese tiempo se trabajó así bueno ahora hay algo que puede ser con esta parte tan triste y tan emocionante que quiero que nos digas ¿cuál era el legado? la frase de Evita ah no si servía otro será nuestro destino con amor y dedicación por el paciente de la Escuela de Enfermeras de la Federación pero hay una que me gusta a mí decir todos seamos artífices de nuestro destino común pero ningún instrumento de la misión de nadie Eva Peor ahora sí puedes aplaudir aplausos 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 aplausos